O sea, esto fue lo que me enamoró, que queremos poner un azulito muy similar al de la Urus, un B10 y lo vamos a hacer muy turbos. Vean nada más. Aprovechamos para mostrar una actualización del garaje. Bienvenidos a un vlog express. Acaba de llegar mi nuevo Lambo, el tercer Lamborghini. Y me acaban de avisar que ya lo van a bajar de la grúa, entonces hay que irnos rápido. Y nos vamos a ir en la Urus. No sé cómo voy a acomodarlo, no sé cómo voy a acomodarlo, de verdad. Pero bueno, es lo de menos. El chiste es que tenemos que ir ya, porque tampoco puede ser mucho tiempo la grúa. Puede que ahí lo ponga el nuevo Lambo y aquí la Urus. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Pero pues vámonos, porque se hace tarde. Ya llegamos, vinimos en la Urus. Y pues ahí está, ahí está. Ahora sí ya lo voy, ya lo pueden ver, ya lo pueden mostrar. ¿Verdad? Qué locura. Vean nada más. O sea, esto fue lo que me enamoró. Esto, el Center Lock. O sea, Center Lock. Los coches que tienen Center Lock en Lambo son muy especiales, muy contados. Vean nada más el color de rines. O sea, si en algún momento le queremos poner un azulito, muy similar al de la Urus. O sea, va a quedar increíble, increíble. Pero, o sea, quería un convertible rojo, quería un convertible rojo. Y aquí está, aquí está. Bueno, vamos a dejar que lo bajen. Qué locura. Y bueno, bueno, bueno. Vean nada más, vean nada más. Vean nada más, señoras y señores. A la Vir. O sea, qué locura. Ya lo van a desemplayar para bajarlo. Les repito, es el Lamborghini Evo más configurado de México. El Lamborghini Evo Spider más configurado de México. Y quizás el Lamborghini Evo entre los top tres. No mames, o sea, un Lambo Huracán Evo Spider de 500 mil dólares. Acá en México, lógicamente. Pero vean la configuración. El puro color costó muchísimo. Los Center Lock. No, no, no. Qué locura, eh. Qué locura. Pero bueno, ahorita que lo bajen. Y ahora sí. Y ahora sí ya tenemos nuevo Lambo, eh. Pero espérense, espérense. Vean esto, eh. Vean esto. Vean esto, eh. Vean esto. ¿Ya está moviendo? Ya. Listo. Perdón, soy novato. Qué locura, eh. Qué locura. O sea, un huracán. Evo Spider. O sea, este sí es un super deportivo, ¿saben? Un B10. Y lo vamos a hacer. Twin Turbo. Twin Turbo. Twin Turbo. Qué locura. Qué locura. Me voy a bajar para mostrárselos. Guau. Vamos a apagar, ¿no? Pues, les presento mi nuevo Lamborghini Huracán Evo Spider. Qué locura. Qué belleza de coche, de verdad. El color 10 de 10. Ahora sí parece que ando como en Miami, eh. Qué belleza. Y lo dejé arriba, eh. Qué menso. No lo bajé, no lo bajé, no lo bajé. Bueno, lo hubieran bajado y se hubiera visto todavía más, cabrón. Pero, pero miren. No, qué locura. Qué locura. Eh, pues bueno. Revienten el botón de like. Vamos a seguir demostrando que nada es imposible. Tenía que dejar esta toma aquí en casita. Qué locura. Qué locura. El establo se llenó ahora sí de toros. Vean nada más qué belleza el nuevo Lamborghini Huracán Evo Spider. Ya está aquí. Ya lo tenemos en casa. De verdad, qué locura. El spec. O sea, qué locura. Es un spec. Es el spec que debe de tener un Evo Spider. O sea, de verdad, qué locura. Qué, 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 qué locura, eh. No sé si les había mostrado el interior. Ahí está el interior. Digo, bastante diferencia al Huracán Avío. Que ya tenemos tiempo con él. Wow. Y no olvidemos que tenemos la Urus Performante por ahí. Y tampoco al McLaren. El garage ya tiene un coche de cada color. Bueno, también tenemos otro rojo. El Camaro. Se está en uno de mi mujer que está ahí afuera. Pero, digo, en exóticos, con todo el respeto de mi mujer, en exóticos, pues, ya tenemos el color rojo. Y Spider, señores, señores. De verdad, qué locura. Me huele a la cabeza la configuración de los rines. Uf, qué locura. Y bueno, aprovechamos para mostrar una actualización del garaje. Porque, pues, lógicamente, no es el único rojo. Ya se los dije. Ya se los repetí. Vean cómo se ve desde aquí todo. Miren. Wow. De verdad que ese coche parece como si estuviéramos en Miami. Qué locura. Aunque ya ha dado mucho que hablar en redes sociales, ¿eh? Ya hay gente criticándome por qué compré ese coche. Y digo, a ver, ¿qué coche tienes tú, eh? ¿Qué coche? Y, pues, la Raptor. Y no olvidemos el ZL1 de mi mujer. Vean qué belleza. Que también es rojo. La Raptor. También tenemos un azul. Bueno, varios azules. Pero azules diferentes. Y el Corvette no está. Y el Corvette no está.